Seguramente habrán escuchado esta semana mucho sobre la reforma a la ley de hidrocarburos y cómo esta junta y junta suspensiones, ¿de qué se trata? Te lo explico. Corre tiempo, avísenme cómo va, porque no me pase. En el sexenio pasado, la reforma energética buscó que empresas privadas pudieran entrar al juego compitiendo con las empresas del Estado, la CFE en materia de energía eléctrica y Pemex en el caso de los hidrocarburos. Pero para este gobierno, echar atrás esa reforma ha sido primordial. No hablan de no querer competidores, sino de poner a las empresas del Estado en una posición de ventaja frente a estos. Sin embargo, las empresas que compiten entraron al negocio bajo unas reglas que ahora les quieren cambiar. Como con todo acto de autoridad, las empresas tienen derecho a solicitar un amparo y en lo que los amparos se resuelven de fondo, se otorgan suspensiones, lo que quiere decir que lo aprobado, o sea, la ley, no puede entrar todavía en vigor. La reforma a la ley de hidrocarburos ya junta 14 suspensiones. Los jueces que las han otorgado dicen que la nueva ley busca que Pemex se vuelva un monopolio y entonces desincentiva la competencia. Cuando no hay competencia, los primeros perjudicados somos nosotros. Desde el gobierno se argumenta que eran contratos leoninos y que quieren parar el contrabando, pero desde la IP dicen que en realidad hay medidas para parar el contrabando y que ya existe en leyes anteriores. ¡Ay! ¡Ay, caray! Me faltó poquito, pero no importa, ya les dije todo lo que tenían que saber. Ahí está, respira, respira. Muy bien.